Prometiste volver para Deluxe Studios, nuestra marca oficial, ¿eh? Puro sentimiento, es el corazón, ahora sí Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías algún día por mi amor Han pasado días, meses y años, y hasta ahora no llego a saber de ti ¡Échale! Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías algún día por mi amor Han pasado días, meses y años, y hasta ahora no llego a saber de ti ¡Y lo bailamos! Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste En qué brazos andares ahora, mientras yo sigo esperando por ti ¡Lo cantamos, cargolchita! Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste En qué brazos andares ahora, mientras yo sigo esperando por ti Esteban de la Cruz y Aranca Escucha La mamita Rosario La linda gente de Estados Unidos Eso sí, una vueltecita más ¡Tap, tap, tap, tapas el fiarito, de costadito! ¡Tap, tap, tapas el fiarito, de costadito! ¡Muévese, muévese! Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías algún día por mi amor Han pasado días, meses y años, y hasta ahora no llego a saber de ti ¡Ahora sí! Cuando tú te fuiste me prometiste que volverías algún día por mi amor Han pasado días, meses y años, y hasta ahora no llego a saber de ti ¡Vamos, muchachos! Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste En qué brazos andares ahora, mientras yo sigo esperando por ti ¡Sonido marquillo! Seguramente te enamoraste y por eso de mí te olvidaste En qué brazos andares ahora, mientras yo sigo esperando por ti ¡El Lux Estudio! ¡Te sus hito oídas! ¡Burrito lindo! ¡Muévese, muévese, muévese, muévese! ¡Ahora! ¡Moviendo el ciclo! ¡Moviendo los hombros! ¡Moviendo el ciclo! ¡Moviendo los hombros! ¡Y cantamos bailando esto! ¡Vamos, Carvencita! ¡Así! ¡Es mejor corazoncito que lol! ¡Ey! ¡Ella no te quiere y tienes que hacer lol! ¡Deja de lastimarte y hacer lol! ¡Ey! ¡No debes seguir llorando por ti! ¡Eso! ¡Es mejor corazoncito que lol! ¡Epa! ¡Ella no te quiere y tienes que hacer lol! ¡Deja de lastimarte y hacer lol! ¡No debes sentir llorando por ti! ¡Eso sí! ¡Eri! ¡Corazoncito! ¡Díselo! ¡Acéptate! ¡Ya no te quiere! ¡Ya no! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Porque ahora está conmigo! ¡Ahora está con otra! ¡Ahora sí! ¡Muchísimas gracias a nuestros bailarines! ¡Por favor! ¡Mico! ¡Gracias!